Otros 365 días para ser más culto. Día 7, semana 26, cultura popular. Paparazzi. Por una foto de los famosos Brad Pitt y Jennifer Amiston, tomada justo después de su boda, la revista People pagó casi 100 mil dólares. Inmediatamente después de su divorcio, las fotografías de la pareja se vendieron por 150 mil dólares. Según propias estimaciones, una foto de la turbulenta y ácida estrella del pub Britney Spears con uno de sus hijos se cotiza hasta por 2 millones de dólares. El ansia de fotos de celebridades robadas por los fotógrafos conocidos como paparazzi se ha convertido en un gran negocio. Alimentado por la voraz demanda de revistas de amplia difusión como People o US Weekly y tabloides del supermercado como The National Enquirer. El término paparazzi nació con una película de 1960, La Dolce Vita, del director italiano Federico Fellini. El largometraje gira en torno a la vida de un periodista de un tabloide llamado Marcello, interpretado por Marcello Mastroianni. Uno de los personajes secundarios de la película es un fotógrafo llamado paparazzo, y desde entonces los fotógrafos de famosos se han llamado paparazzi. En su estado más inofensivo, los paparazzi permanecen tras los cordones de terciopelo ante las alfombras rojas de los grandes acontecimientos, ya sean ceremonias de entrega de premios o estrenos cinematográficos. De hecho, los famosos no tan conocidos suelen buscar a los fotógrafos para ensalzar su presencia. Sin embargo, la cara oscura de la fotografía de famosos ocupó el primer plano en las noticias de 1997, cuando un coche en el que iban la princesa Diana de Gales y su amante Dodie Al-Fayed chocó cuando trataban de huir de los paparazzi. Muchos siguen culpando a estos últimos de su muerte, y los famosos siguen quejándose de que los fotógrafos más agresivos invaden su intimidad. Sin embargo, el público sigue alimentando la expansión de los paparazzi. Solo la revista People presume de tener más de 3.7 millones de suscriptores. Otros datos de interés 1. Fellini tomó el nombre de paparazzo por la palabra italiana para referirse a un mosquito ruidoso. 2. Con la proliferación de cámaras digitales y cámaras de los teléfonos móviles, muchos aficionados están empezando a tomar imágenes de celebridades descuidadas cuando surge la oportunidad. 3. El informe oficial sobre las causas de la muerte de Diana reveló que el chofer del vehículo conducía bajo los efectos del alcohol en el momento del accidente. 3. Gracias por ver y escuchar.